Cante conmigo a Cristo Dios está aquí, que precioso es Él lo prometió donde hay dos o tres Dios está aquí, que precioso es Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor Quédate Señor aquí Con Cristo mío haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Con Cristo mío haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Qué bueno es alabarte que hoy va a encantar Salmos a tu nombre Qué bueno es alabarte que hoy va a encantar Salmos a tu nombre Anuncia por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad de noche Anuncia por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad de noche Y quién es el que vive Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana Y quién es el que salva Cristo es el que salva Pero quién es el que viene Cristo es el que viene Y a su nombre Gloria Y a su nombre, gloria, gloria, gloria Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas Vamos a alabar a Jehová con panderos y danzas En la iglesia se canta, en el cielo se oye En la iglesia se canta, en el cielo se oye Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Alzando las manos todos, alzando las manos todos Alzando las manos todos, así se alaba Dios Y en mi bien, Cristo, gloria, gloria Y a su nombre, Cristo, gloria, gloria Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Alzando las manos todos, alzando las manos todos Alzando las manos todos, así se alaba Dios Que vive, Cristo, que es un hombre Gloria, que es sana, Cristo, que es un hombre Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón